¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí viene el tío de Marruz, pide la pelota de Roldán, ingresa, me la le puede marcar, Roldán... ¡Y el gol! ¡Gol! ¡Venendo para Fútbol Club! ¡Rogó rápidamente! ¡Y el tío de David Marruz! Ahí viene el tío de Marruz, pide la pelota de Roldán, ingresa, me la le puede marcar, Roldán... ¡Gol! ¡Gol! ¡Venendo para Fútbol Club! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Lo va a intentar en la banda derecha Ha lanzado un de notificado porque la superfónica puede pegar Foyey ¡Cuidao! Ha llegado a tocar Y conseguido el jugador ¡Gracias! 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 El contorno de fuera de Toscano Y la pelota para el Javier Deportivo ¡Mire el pelotón! ¡Mire el relajo! ¡Mire el relajo! ¡Gracias!